El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el año que concluye fue de resultados positivos pues el país creció económicamente y hay generación de empleos por lo que confió en que 2018 será un buen año para cerrar su administración. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó hoy por unanimidad una nueva serie de sanciones contra Corea del Norte a fin de detener su desarrollo de armas nucleares. La Ley de Seguridad Interior promulgada este jueves prohíbe expresamente la intervención de las Fuerzas Armadas en manifestaciones políticas o conflictos electorales, aseveró Roberto Campas y Fran, subsecretarios de Derechos Humanos. La NASA vio conocer una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble de lo que parece ser un colorido adorno de Navidad en el espacio, sin embargo se trata de la nebulosa planetaria NGC 63-26. Tras haberse coronado en el pasado torneo Apertura 2017, el volante ofensivo Damián Álvarez anunció este día su adiós de las canchas, en las cuales tuvo un sinnúmero de resultados positivos y militó en diferentes equipos de fútbol mexicano. El próximo año será lanzado de manera oficial Los Súpersabios Aventuras Deportivas, un nuevo volumen del cómic mexicano que revivirá a los personajes creados por Germán Butze en 1936. Bibliofilia Mexicana será la exposición con la que el Museo del Estanquillo arrancará sus actividades en el 2018, la cual pondrá por primera vez a la vista del público mexicano parte del acervo bibliográfico del escritor mexicano Carlos Monsiváis. Notimex, comunicación global.